Hola, me llamo Sandra González. El nombre es muy exótico, pero el apellido es una mierda. Es una película de ciencia ficción que trata sobre la pérdida y sobre la irreversibilidad de los actos. Esos son los temas de la película. Pero bueno, envuelto en una serie de ciencia ficción, un thriller un poco siniestro, muy al modo de Geneke. Bueno, últimamente está muy de moda esto de que hay varios géneros. Ya no es la película de terror o la película de la comedia. Ahora es, bueno, en este caso nosotros en IMDB tenemos drama, misterio, thriller, ciencia ficción. Ciencia ficción, curiosamente, la cuarta. Para mí lo interesante es contar la historia al fin y al cabo. Y si puedes utilizar la ciencia ficción para envolver el producto y que llegue más gente, creo que es una de las utilidades realmente del género de ciencia ficción o de cine de género en general. Mira, como decía Ángel Salón Sitges, en España es muy raro que salga cine de ciencia ficción. Y si lo ruedas es una inversión grande de dinero y para asumirla y para saber que la vas a poder vender a nivel internacional, lo más interesante es poder rodar en inglés. No obstante, adoro a trabajar con actores británicos, en la película son actores británicos, y bueno, me aprecio la oportunidad de poder trabajar con ellos. Bueno, en realidad lo bueno a McDonald, que es la protagonista de la película, que tenía unos 13 años cuando decimos la película. Ella es, como digo yo, decía el otro día, es actriz, ¿no? Es decir, tú eres actriz desde que naciste, ¿no? Pero ella además lleva trabajando en tele y demás desde los 6 años, ¿no? No obstante, es muy importante, cuando trabajas con niños, poder trabajar con ellos como si fueran adultos. De modo que en el casting tienes que asegurarte de que realmente vas a poder llevar al límite al actor infantil como si no fuera un niño, ¿no? Y esta madurez es muy importante, ¿no? Realmente trabajar con animales es un infierno y trabajar con el perro fue un infierno, porque no hacía caso de nada de lo que se decía, ¿no? Y hubo que al final poner jamón llor en la cara de los actores para que en el contraplano el perro mirara fijamente a los ojos de los actores, ¿no? Y me prometí, de hecho, llorando, porque recuerdo que en el rodaje lloré mucho, que nunca más voy a trabajar con perros y sin embargo ahora curiosamente me planteo proyectos con animales. Me encanta que haya animales en el cine. Sí, estoy satisfecho con el resultado. Siempre digo que fue la mejor, peor experiencia de mi vida y probablemente la volvería a repetir. No, probablemente no, la volvería a repetir. Pero sí, fue un auténtico infierno hacer esta película. Bueno, nosotros ganamos Bifan, el premio jurado. Estuvimos muy contentos con este premio. Quizás una película más cercana al público asiático, aunque me gustaría pensar que es cercana para cualquier tipo de público, pero bueno, la realidad luego es otra. Y realmente ahora ya el circuito de festivales probablemente vaya terminando y ahora pues empieza a se estrena en Corea en noviembre, Japón en China, luego en enero en Estados Unidos, Canadá y luego en Reino Unido creo que también para enero, febrero y Alemania en España, entonces bueno, ahora ya llega la hora de estrenar en Saras. Sí, lloraré en los rodajes porque me encanta llorar cuando los actores lloran, suelo llorar al mismo tiempo, pero además de eso realmente sí, tengo un nuevo proyecto que es carísimo, muy ambicioso, entonces claro, pues estoy buscando ahora financiación, productores, etc. y a saber si termino haciendo la película o no, espero que sí, la verdad.